Saludos, estamos jugando de la ciudad de Precio de Wild Y vamos a hacer cosas varias por aquí, por la parte de Necluda Oriental Y por aquí mismo hay un campamento de Bokobins Y bueno, pues, con que tienen barriles explosivos Vamos a beneficiarnos de ello y a jugar un poco Hola A ver, vamos a ver el tesoro Diez flechas de madera, bueno, está bien Esta es la ubicación No sabía que nunca antes hubiera pasado por aquí Y hubiera cogido este tesoro Si por aquí he pasado muchas veces A ver, te daos este barril Bueno A ver Vamos a acumular todos los barriles aquí Uy Aquí Aquí todos rectos Alguno más, este A ver A ver, aquí Y este Aquí Vale, pues ahora Vamos a coger un poco de manzanas Para que se queden donde queramos Se van a quedar por ahí Ahí vean los manzanas Bueno, solo van esos El otro no va Y boom Y el otro ni se enteró Venga, adiós Bueno, ahora ya El viaje No se mojan No se mojan Pero cuando Las sacamos Sí Ahora ¡Bum! ¿Alguien más? Uy, usted, señor Lo malo de este arco es que tiene mucha caída Oh Bueno, este está a punto de morir Y acabemos ya con su sufrimiento Vale Ahora tenemos un topacio Que está bien Por aquí había un moblin Me acuerdo que por aquí había un moblin No se habrá dado cuenta del jaleo que hemos armado Cogemos todo esto La manzana asada Pero muy bien asada está la manzana Ahí Y a ver Vamos a tirarnos por aquí A vivir aventuras A ver A buscar tesoros también Ahí hay muchos octorox ¡Eh! Aquí hay un tesoro Vamos a aterrizar por aquí Aterrizaje perfecto Y ahora A ver Ya nos... Bueno, ahora sigue lloviendo así que Sí Las flechas eléctricas cuando impactan en cualquier cosa Vale, pues Vamos aquí Y hay 50 rupias Bueno, está muy bien Y vamos a seguir buscando tesoros Esta es la ubicación Y a ver el siguiente tesoro Donde está Vale Hemos viajado en el tiempo Y ahora pues El tesoro está aquí En el fondo del lago Hay cinco flechas eléctricas Esta es la ubicación Justo en el medio del lago Roge O Roge O como se llame Y vamos a seguir buscando tesoros Bueno, por aquí no hay nada Del río Así que vamos a ir a la tierra A la cabaña esta A la cabaña esta de por aquí A ver qué hay Pues mirad Lo que hay aquí dentro de la cabaña es Un tesoro Justo aquí Vamos a abrirlo Hay diez flechas de madera Se camuflaba bastante bien Esta es la ubicación Así que bueno A seguir buscando tesoros Vale, pues He subido este peñasco Aquí encima Y hay Y ahí hay un tesoro Me había tirado por aquí Pero no sé por qué No había visto el tesoro A ver qué hay Hay un Bueno, diez flechas de madera Esta es la ubicación Y bueno A seguir buscando tesoros Bueno, estamos de vuelta Y por aquí Y por aquí hay otro tesoro Justo ahí Así que bueno Vamos A por él Oh, hemos pescado un pez Lo cogemos Lo cogemos Y ahora Aquí está A ver qué hay Y hay nópalo Bueno, está bien Esta es la ubicación Y a seguir buscando tesoros Aquí está el tesoro Vamos a cogerlo Aquí está Y hay Un ámbar Esta es la ubicación Y a ver A ver si hay algún tesoro más Por la zona Sí, se ve que sí A ver Ahí hay un pez Bueno, no lo hemos podido atrapar Pero Quizás está por aquí Está por aquí Estará detrás de la cascada Seguramente Más o menos por ahí Todo recto Siempre hay Siempre debe haber un tesoro Detrás de una cascada Ah, pues no Pues está ahí Bueno, da igual Lo que importa Es que tenemos el tesoro Eh, casi A ver Por aquí Y ahora Ahora sí, ¿no? Vale, sí Ahora sí Ya tenemos el tesoro A ver ¿Qué tiene? 50 rupias Bueno, está bien Está bien Y bueno Pues aquí nos dejamos caer Aquí nadamos un poco La ubicación ya la habéis visto Estaba al lado de ese otro cofre Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También muchas gracias Y recuerda Si me necesita Silva No 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 No